Música Música Mira, ahí cogió los dos a Sony, se los pasó, mira miró para allá primero, mira, mira los pasó para atrás Mira, tú vas a ver el perfume ahora, como lo coge, ahora ya camino un poquito más acá Y si no puede grabar... Mira, 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 primero mire la basecita, mire la base, no le combino, tú vas a ver Mira, ahora un crayoncito, mira, ahora coge el perfume de la mano, mira ese no le conviene la crema con el perfume mire como lo cogió ahí en la mano lo pone arriba ahí para mirarlo ahora mira como mira para allá lo bajó para la otra mano ya se fue echando sin pagar mira ahí